Huxbarna Svampiler 200 Una moto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Una pequeña con mucho carajo Esta nos podría sorprender a más de uno Por todas las cosas que esta nos ofrece a un precio bastante bueno Mucha potencia, mucha agilidad y demás El otro día me encontraba navegando por internet Cuando me topé con una moto poco usual Una moto que jamás había visto Si, estamos hablando de la Huxbarna Svampiler 200 Una moto que recientemente se había lanzado Y que por alguna cierta razón yo no había estado en su lanzamiento Mientras que otros influencers como Motofly y otros más habían estado presentes aquí Pero bueno, debido a eso, debido al interés que me causó esta moto Decidí investigar un poco más a profundidad y ver algunos de sus detalles Así que por eso surgió este video de 5 buenas razones para comprar la Huxbarna Svampiler 200 Pequeña pero potente Esta moto está propulsada por un motor monocilíndrico de 199.5 centímetros cúbicos con doble árbol de levas Este es refrigerado por líquido Permitiendo a esta moto siempre estar fresca Y además, permitiéndole entregar todo su poder En este caso puede entregar una potencia de 24.7 caballos de fuerza a unas 10.000 revoluciones por minuto Y un torque máximo de 19.5 Nm a 8.000 revoluciones por minuto Sin duda, unos números bastante interesantes para una moto tan pequeña Y para complementar esto, esta moto cuenta con inyección electrónica Pero además de ser potente, esta moto también es muy ágil Gracias a un chasis multitubular fabricado en acero al cromo molidebno Que no sé si se pronuncia así, pero pues ajá De alta resistencia, utilizando tubos hidroformados y soldadura rebotizada El chasis no es tan solo robusto, sino también ligero Asegurando una ágil maniobrabilidad y un gran tacto de pilotaje Diseñado con unas características de flexión específica El chasis funciona en armonía con las suspensiones WP Para ofrecer un tacto cómodo y seguro Combinado con un reducido ángulo de giro Para una gran facilidad de uso en entornos urbanos Y a pesar de esta ser un poco pequeña Está lo suficientemente despegada del suelo Para que nuestras hermosas calles colombianas No estropeguen nuestra moto Diferente a las demás Y es que esta moto sin duda es muy diferente A lo que estamos acostumbrados a ver O amas este diseño o lo odias Y es que esta moto tiene un estilo futurístico Pero a la vez un estilo neoreto Algo que está pegando mucho en estos días Ya veo a los amantes del Cafe Racer comprando esta moto Pero aunque no te guste este estilo No puedes negar de que es una moto muy bacana Que luce bastante bien Es una moto muy atractiva que se robará las miradas de los transeúntes Ese chasis además de hacerla más ágil Hace que la moto se vea más robusta e imponente Además debido a muchas protecciones que tiene esta moto Pequeñas protecciones pues esto le suman volumen a la moto Y la hace ver mucho más robusta Mucho más imponente Mucho más bacana Así que pues a pesar de que es pequeña Va a ser como una pequeña pero musculosa Bien equipada Esta pequeña cuenta con una suspensión WP invertida Que le hacen lucir bastante brutal Además tiene ABS de doble canal Y cuenta con la normativa Euro 4 Sin duda una moto muy equipada El peso esta es de unos 153 kilogramos Y toda su iluminación es LED Una moto sin duda muy maravillosa Muy bonita Muy interesante Es una moto demasiadamente equipada También viene con un velocímetro bastante bonito Un velocímetro totalmente digital En el cual vamos a poder encontrar las revoluciones El indicador de marcha Para saber obviamente en que marcha vamos El indicador de ABS El indicador de neutra Y demás cosas Es una moto muy muy completa Muy bonita como ya dijimos También cuenta con iluminación LED Absolutamente toda Desde sus direccionales Hasta su stop En la parte de al frente Encontramos una farola Que tiene como un aro de luz Que la hacen lucir bastante bien Esta se enciende Apenas abrimos el switch En nuestra moto Así que es una moto muy muy atractiva Pero ahora si pasemos Al siguiente punto Que es el precio Aquí siempre hay una lucha continua Ahora para algunas personas Este precio va a estar muy bueno Por toda la tecnología que nos da Por todas las cosas que nos entrega Para otros va a ser una moto Muy sobrevalorada Por la marca Y por diferentes cosas más Pero el precio de esta moto Es de 11.990.000 pesos Que con documentos Vendría saliendo más o menos En 12.800.000 pesos Aproximadamente Es una moto muy pequeña Para mí por lo menos Que mido 1.83 Yo diría que es una moto Bastante pequeña Bastante reducida Pero pues es una moto muy bonita Estéticamente muy bien acabada Sus barna tienen unos acabados Muy muy guapos Además toda la tecnología Que esta nos entrega Está muy bien Contamos con frenos ABS Tanto adelante como atrás Así que es una moto Muy bien equipada Además ya cumple con la normativa Euro 4 Que es algo bastante interesante Bastante bueno Así que es una moto Muy avanzada Muy chévere En cuanto al precio A mí me parece que es un precio Bastante bacano Bastante bueno Si lo comparamos obviamente Con algunas otras motos Pero también hay que resaltar Que es una moto pequeña Que obviamente para largos viajes Aunque puede servir No va a ser muy cómodo Tu sillín Es bastante reducido Por lo cual El copiloto No va a ir muy cómodo Que digamos Esta moto no cuenta Como con una especie De colita No O sea La cola es el mismo sillín Así que pues va a ser Un espacio muy pequeño Para tu sentarte allí Por horas a viajar Así que creo que Va a ser algo Bastante incómodo Para un largo viaje Además si eres una persona Pues obviamente Un poquito gruesa Un poquito pasada De kilos Pues el espacio Va a ser mucho más reducido Por lo cual Cómodo no va a ser Así que ya queda a criterio De cada uno de ustedes Decir si este precio Es bueno o no Para todas las cosas Que nos puede entregar Husqvarna Las Vampiler Por este precio Así que ya comenten Allá abajo Que tal les parece el precio Si les parece bueno Si no les parece bueno Y den todos sus comentarios Que para nosotros Es algo bastante importante Leer todos sus comentarios Así que pues nada Parceros Básicamente este Vendé siendo el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Demasiado Recuerden que yo soy Alejandro Y esto fue Pasión en dos ruedas Nos vemos en un próximo video Parceritos